Pues muy sencillo, que como ya hemos dicho en infinidad de ocasiones, el Partido Socialista tiene una propuesta encima de la mesa. Esa propuesta es una propuesta coherente, una propuesta seria y rigurosa, que pasa por la situación que tienen determinados agricultores allí y que llevan años demandando que se les atienda y que nos sentemos en una mesa a analizar cómo pueden desarrollar su actividad sin incurrir en una ilegalidad y sin poner en riesgo además sus productos en los mercados, significa que las administraciones se tienen que sentar definitivamente a buscar solución a sus problemas. Esto no se puede hacer ni desde la locura o la improvisación o la temeridad de lo que fue la iniciativa en la anterior legislatura del señor Moreno Bonilla en el Parlamento, ni tampoco desde la inactividad y la inacción. Hay que hacer y llevar a cabo una estrategia perfectamente diseñada, pero con cabeza, con sentido común. Nosotros lo hemos dicho y lo tenemos por escrito en nuestro programa electoral y en la propuesta de enmienda que le hicimos a la proposición de ley que presentó el Partido Popular. Está escrita, por tanto, y la vamos a volver a registrar en el Parlamento de Andalucía.